Ocho fines de semana serán el escenario para que las familias participen de los domingos familiares sin humo Descarbonicemos Costa Rica con actividades físicas, movimientos y sano esparcimiento. El país tiene que avanzar para reducir la huella de carbono y yo creo que generar esos espacios libres de humo son retos que tienen hoy día todas las sociedades modernas. Este proyecto es parte del programa de descarbonización del Ministerio de Ambiente cuyo fin es descontaminar las ciudades. Descarbonizar significa sacar la contaminación de nuestras ciudades principalmente por el transporte, los automóviles, los camiones y los buses que su contaminación generan dos problemas. Uno es salud pública, la gente se enferma, tiene enfermedades respiratorias y lo otro es que contribuimos con la contaminación al cambio climático. Dos temas que al Ministerio de Ambiente nos interesan. Es importante promover en los conductores la utilización del transporte público y con ello alcanzar un ambiente libre de humo y contaminación, según dijo la primera dama de la República. Estamos comprometidos a hacerlo, estamos comprometidos con la sectorización, que es la modernización del sistema de buses, estamos comprometidos con el tren eléctrico, que creo que también va a llevar una mejor calidad de vida a muchísimas personas y cuando esas opciones estén ahí, creo que muchísimas personas se van a sumar al transporte público. Los domingos sin humo 2019 Descarbonicemos Costa Rica constarán de ocho fechas, del 27 de enero y hasta el 24 de febrero, con la culminación de la Feria de la Descarbonización organizada por el Ministerio de Ambiente. Mientras que el 19 de mayo será la tercera edición de la Maratón San José y el 31 de mayo en la Ciudad Deportiva de Atillo se celebrará el Día Mundial sin Tabaco. Gracias por ver el video.